saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno como sabemos harley davison entra en el mundo lego con esta espectacular fat boy y bueno fue hecha con 1023 piezas este nuevo set de la colección creator expert reproduce el aspecto de uno de los modelos más famosos de la marca norteamericana de motocicletas las cuales se conocen como chopper y ahora a continuación vamos a hablar de esto bueno hemos visto autos de toda clase y tamaño en formato lego bueno incluso que alguna que otra moto pero una harley davison era una de esas marcas que faltaban por entrar en esta actual fiebre de construcciones de grandes marcas de la casa de la marca de juguetes de los bloques y bueno y la famosa compañía de mil walkie lo ha hecho con uno de sus modelos más icónicos la fat boy bueno es la última novedad de la colección criptores per un modelo con 1023 piezas una dimensión con alto de 20 centímetros con 18 de ancho y 33 de largo y miles de detalles que reproducen el famoso morde modelo de la hally davison por ejemplo el velocímetro los tubos de escape las llantas o el tanque son con forma de lágrima que han sido recreados con gran fidelidad y bueno además el modelo podrá funcionar casi como si fuera una moto original su rueda giran también los pistones el tubo escape cobra vida y se podrá girar la manilla las palancas de freno y también el cambio el soporte para estacionarla un modelo que en resumidas cuentas al que no le faltará detalle bueno bueno para celebrar el estreno de este nuevo modelo que estará disponible a partir del próximo 1 de agosto para todo el mundo se ha creado un modelo de la hally davison fat boy a tamaño real con control por por wifi efecto de luces sonido y otros muchos detalles que están hechos en un modelo de 69 mil 569 piezas que se van a exhibir en algunas tiendas de la marca danesa lego y bueno un modelo para el que se han necesitado 865 horas de construcción y que se puede ver en este vídeo y bueno no lo vamos a ver porque no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y con esto me despido adiós camifuera chao